¿Cómo estamos? Hoy mi día está en juego Llevándose en el pilarón En mi pareja de extremos, 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 extremos Vivo No somos vivo ni somos más Sin el servicio de tu compadre No eres así, mi sitio de tu compadre No te llego porque yo sé lo que hago Lo que sé menos se pregunta Si a ti se robará que hay en mi culpa Y como tú, como tener la heredera me asusta Vivo en mi hogar en la paz, no me la tumba Vivo en mi hogar, no me la tumba Vivo en mi hogar en la paz, no me la tumba No me la tumba Te llego como tal ni nos bendeme Pero tu luz conaringa, es que tuabus conoma Me suspenas en alma Te llego de llego, 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 llego La cared, nada,全抱 simple En... O disfrutar cuando llego, un casino Moltena, que te llego como tan brasa No lo esperto, me entra por el lugar Le nos centros, me tumbas unور Le nos carré a lo mejor Waste tan, mastigo, me arrope ¡Suscríbete al canal!